Tras rendir protesta como el primer fiscal anticorrupción del estado de Campeche, el abogado José Ángel Paredes Echavarría señaló que su trayectoria de 45 años en el ámbito judicial es su mejor respaldo para que la ciudadanía, con la que tiene su único compromiso, sepa que va con toda la lucha contra la impunidad y la corrupción. En entrevista al término de la sesión del Congreso, donde asumió oficialmente el cargo, Paredes Echavarría dijo que su actuar será totalmente autónomo por convicción personal y ética, pero principalmente porque es mandato de ley y que su trayectoria de tantos años en el Poder Judicial está ahora en la parte final y que la terminará con la frente en alto ante los cuestionamientos sobre la percepción de algunos grupos políticos. Paredes fue claro al señalar que en Campeche todos conocen su trayectoria profesional y ética, que se inició como meritorio en la Casa de la Justicia y en la que llegó a ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y que todos los cargos los ha desempeñado en estricto apego a la ley. Precisó que entre los primeros retos de este nuevo cargo está la generación del reglamento propio de la Fiscalía Especializada Anticorrupción del Estado de Campeche, para lo cual tiene un plazo de 60 días a partir de su nombramiento y posteriormente trabajar sobre la infraestructura y el personal que conformará este órgano judicial, pero que en enero todo esto estará en un funcionamiento al 100%. Precisó que esta fiscalía se va a atender con seriedad y responsabilidad, pero sobre todo con estricto apego a la ley. Todos y cada uno de los casos que les turnen los organismos de control que deben actuar antes, es decir, lo que las contralorías y auditorías oficiales les pongan sobre el escritorio, sobre los cuestionamientos sobre su amistad con uno u otra familia de políticos, sobre ello que tiene amistad con muchas familias de campechanos, ya que toda su vida, con excepción de tres años en que salió del Estado por cuestiones académicas, siempre ha vivido en Campeche, pero que nada de eso lo ata de manos para ejercer con plenitud el encargo conferido. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.